Hola, hola mi gente linda de Splinterland, quien te habla Elia Santana, Rob Elia Shex333 y complacido de participar en el desafío de la semana en esta oportunidad con el monstruo Tengi Striker de verdad, uno de los Sneak más fuertes del juego perteneciente al Splinter Fuego de estas nuevas cartas de la generación Charles Legio como ustedes saben, el Sneak es una habilidad con la que se nace y por supuesto desde el nivel 1 este monstruo nos presenta esta interesante habilidad luego en el nivel 4 incorpora el Dodge ¿Qué es el Dodge? es una habilidad que incrementa las posibilidades de esquivar ataques provenientes de atacantes cuerpo a cuerpo y de atacantes tipo arquero el Dodge incrementa esas posibilidades y por eso es que este monstruo, como lo es Tengi Striker es realmente interesante colocarlo en las últimas posiciones porque es muy posible de que esquive ciertos ataques luego en el nivel 7 incorpora la habilidad Bad Fire una habilidad que va de la mano con el Dodge es decir, cuando un atacante intente, digamos, atentar contra este monstruo Tengi Striker pero ese atacante falla el ataque gracias al Bad Fire, Tengi Striker puede hacer un daño de 2 puntos a ese monstruo enemigo evidentemente, ya si el monstruo tiene un Shell, tiene Torm, lo que sea bueno, ya iban a pasar ciertas cosas en la batalla pero lo que sí es un hecho es que cuando el monstruo atacante falle Tengi Striker devuelve un daño de 2 puntos algo hasta interesante con una velocidad de 4 puntos y Dodge créganme que este monstruo es muy, muy bueno esquivando ataques sin lugar a dudas, lo he visto en acción y bueno, las batallas que vamos a estar analizando van a estar viendo una estrategia bastante interesante que busca precisamente confiar en el hecho de esquivar ataques para poder avanzar en la destrucción de las filas enemigas el es Zinnik, una de mis habilidades favoritas de ataque recuerden esto, mi gente linda, si ya estás comenzando Zinnik, carita de niña, son aquellos monstruos que pueden atacar al que está en la última posición eso es una habilidad muy especial en los cuerpo a cuerpo porque les abre la posibilidad de que puedan ubicarse en cualquier posición y después de la segunda posición pueden accionar hacia el monstruo de la última fila el Zinnik está presente también en Arqueros y está también presente en Mágicos pero más, en mayor proporción en los monstruos cuerpo a cuerpo como este Tengi Striker así que vámonos a la arena para que veamos esta batalla demostrativa que es súper educativa bien, y entonces en esta batalla vamos a estar viendo el enfrentamiento de Splinter Fuego contra Splinter Fuego de Dodge vs Dodge de Zinnik vs Zinnik mi rival le gusta también la distribución de daño y vean que utilizó un Double Zinnik un Sound War aquí bastante fuerte en medio de unas condiciones de batalla que hacen que el monstruo adquiera la vida del que más tiene en el campo de batalla y ya ven ustedes que todos tienen 12 es gracias a mi Moon Friend Blade que tiene 12 puntos y le transmite esta vida gracias a esta condición esta condición nocauts es una condición que le da precisamente la habilidad nocaut a todos los monstruos y el nocaut es que el monstruo puede hacer un doble daño siempre y cuando el monstruo se cuente en condición de stun y aquí como no hay ningún stun esta condición queda en un segundo plano tenemos 44 puntos de maná un maná peligrosísimo para hacer combinaciones letales y vean ustedes yo utilizo solamente Zinnik pero utilizo un Doble Smoothness un Doble Incremento de Velocidad y ese Doble Incremento de Velocidad va a apoyar mucho no tanto para atacar primero sino para el hecho de esquivar confío en el monstruo Tennis Striker que esquive uno que otro ataque por supuesto que sí y por supuesto en el resto de mis monstruos vean ustedes que estoy enfriando acá a dos legendarios entre ellos mi Spirit Miner dorado y este monstruo van a estar viendo que va a jugar uno muy importante en la batalla bueno yo creo que es hora de que hemos iniciado esta interesante batalla aquí le damos play acá se incrementa un punto más ataque un punto más de velocidad otro punto más de velocidad gracias Spirit Miner tenemos acá este monstruo con con 5 puntos de velocidad bastante rápido esperemos esquive ok pum y aquí no entiendo estas cosas no me las explico más velocidad pero bueno el dodge imponiéndose el dodge ahí bueno ni modo nada que hacer esquiva ese ataque vamos acá a mi Groove resistiendo al máximo lástima que no pudo acabar aquí con libre lava y este ataque si entra las cosas que no entiendo del juego y este ataque también entra con dos puntos de velocidad y el dodge no hizo nada ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? parte de las inconformidades ocurren a veces en el juego esquivadas que tienen que darse que no se dan y bueno cosas que pasan Dios mío acá le meten a Groove from Blake no hay la chance de activar su su fuerte acá aquí va a incrementar y vamos a ver acá entre ese ataque y ahora van a ver acá esta lógica de ataque que va a ocurrir contra Teddy Stryker la cara temática de la semana colocando el día de la posición para que esquive y aquí esquiva muy bien esquiva esquiva y vuelve a esquivar dos esquivadas dos esquivadas hizo el trabajo allí importante estas dos esquivadas de verdad que sí y vean ustedes acá como mi doble es bullf me va haciendo de la suya es un libre que queda con cuatro monstruos cuatro monstruicos queda entre este ataque se desquitó digo me esquivaste en el primero pero este segundo no me lo vas a esquivar dejamos ya con siete de vida a la naga wizard me eliminan a este monstruo y me eliminan también a la cara temática de la semana que era Teddy Stryker la cara temática de la semana acá en las filas enemigas y acá van a ver ustedes increíble como Sam War hace este ataque con una diferencia tan grande de velocidad pero van a ver que fue como quien dice por allí su arte de principiante una eliminación bastante parecida marca la diferencia de Douglas Whiffle y aquí viene primera esquivada primera esquivada de este gym segunda esquivada de este gym eso marcó la diferencia esquivó dos ataques dos ataques consecutivos han esquivado dos ataques consecutivos han esquivado vamos a ver acá que ocurre que ocurre a ver vuelve a esquivar tercer ataque esquivado cuarto ataque esquivado y esto sin hogar a dudas desequilibró las cosas a mi favor porque ya desaparecimos a este gym que preocupaba en su ataque acá a las últimas filas y ya bueno y otra vez vuelve a esquivar Dios mío ha esquivado demasiado e increíblemente este ataque entra con un monstruo con flying con alta velocidad cosas inexplicables del juego que no logro entender en ocasiones acá dejamos ya con dos puntitos de vida a Sam War al gozano este ataque si entra pero ya un tanto tarde esquiva muy bien el touch imponiéndose la alta velocidad un tanto tarde porque ya al pasar este monstruo a la primera posición no tiene la fuerza de los turnos necesarios para acabar con estos 12 puntos de vida y esta carta este de Jimmy Far protagonista de esta batalla liquida a la cara temática Tennis Striker interesante batalla guerra de Sneak de Docs esquivada Dios mío y me impuse con la victoria aquí está habló de Sanana Robbenes 333 ante una producción por ya mi gente y de Sergio mucho